Creo que es el Roller Coaster, vamos a cruzar para allá de acá, este que está aquí Y para ir para allá, porque ahorita me paré a una tienda con la niña Pues ya, miren, aquí estamos ya, ahora sí bien cerquitita, vamos para Nueva York Nueva York, hasta que se me hizo, chicas, conocer Nueva York, ya vamos a llegar Pero sí, está bien caliente Les digo, ya voy a llegar hasta que se me hizo, fue mi dream llegar a Nueva York No, no es cierto, pues, pero miren qué bonito Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, mi nombre es Judith Loss Y déjenme entonces les sigo enseñando Prende la campanita para suscribirte, para que te lleguen todas las notificaciones Y entonces déjenme les sigo Hoy nos vinimos un rato a la alberca, miren El sol sí está bien fuerte, chicos, este, pero Les estaba diciendo que estoy esperando a mi esposo Porque se fuiste por mientras, este, que nos estábamos esperando el orden o algo Para que pudiera la alberca Pues, claro, parece que toman algo, pero yo quería ir para la alberca Yo me acabo de salir del agua, chicos, este, pero miren, aquí está Supuestamente va a llover, pero quién sabe, miren, por allá se miran Que ya está pendiente Y las otras están ahí en la trayecta de aquí Pero aquí estamos todavía Yo me acabo de salir del agua y me esperé que tantito que se secara Porque les digo que no Miren, chicas, este, esta estatua Está bien, es totalmente de chocolate Esta estatua, esta aquí Es puro chocolate, imagínense Nos da un infarto con tanto chocolate Ahí dice, miren, aquí dice Aquí dice la estatua es de puro chocolate Esta estatua Ya estamos aquí, chicas Ahorita voy a ir a la alberca Porque me quiero ir a meter para allá Pero todavía estoy esperando a mi esposo Fue y se puso algo para ponerse un short Para meternos A las niñas ya les trajeron comida Pero ahorita este, se acaba de ir la mesera Pero ahorita a las niñas les trajeron comida Ahorita yo creo que van a comer ellas Esta chiquita ya se metió al agua Pero pues aquí estamos todavía Hoy vinimos a la alberca Nada más vamos a venir un ratito No vamos a estar mucho Pero les digo que ya se tardó mi esposo Yo creo que fue aquí a cambiarse A ponerse un traje de baño Bueno, un traje de baño Pero un short o algo para poner Para que nos quitamos Pero este, aquí están las niñas esperando Y ya me voy a poner Voy a comer antes de que él venga Me voy a hacer las cosas Nos vinimos un rato a la alberca Miren, el sol si está bien fuerte chicos Este, pero les estaba diciendo Que estoy esperando a mi esposo Porque se fue y se puso Y por mientras Que nos estábamos esperando Él ordenó algo para que comieran las niñas Y que este Pues para que coman algo Pero yo paro a la alberca Este, un ratito Porque nos vamos a este Allá Seguir caminando donde estábamos Entonces este Pero ahorita les digo Que ahorita Les voy aquí Es para estar bien padre chicos A ver si puedo este Escucharme porque Tiene la música De alto Y el otro Y este Igual pues lo voy a editar Para que este Por si no Yo creo que ponerle la voz Así media Mira Porque ya ven que Todos los lugares donde voy Casi no puedo estar hablando Porque tiene mi alta música Pero está todo el ambiente Bien padre Está muy tranquilo Casi no hay Mucho No está tan ocupado Miren Estas Todas estas Están vacías Pero no sé si es que Más tarde Las rentas Casi O sea Son pocas Las que están reservadas Pero este Si está bien fuerte el calor Y si esta cosa No da tanto aire Fíjense Esta cosa De acá de arriba Casi no da tanto aire Como que da bien despacio Pero Pues aquí estamos Asándonos Este Les digo Voy a comer algo Nada más Para esperar a mi esposo En lo que Tarda en venirse No creo que ahí viene Déjenme los dejo Para irme Entonces Para ir a meterme En la agua Ellos ahí están divirtiéndose Él y la Penélope Ahí están Las otras están allá De aquel lado Pero bueno Aquí seguimos Aquí estamos El agua está riquísima Está todo bien rico Aquí Según dijeron Que iba a llover Pero yo no miro Que vaya a llover Se mira bien padre Aquí seguimos El agua está riquísima A ver si me escuchan Por la música Porque no sé Si voy a poder Dejar el este Por la música Yo me acabo de salir Del agua chicos Y miren aquí está Supuestamente va a llover Pero quien sabe Miren por allá Se mira Allá está Tendiendo Y las otras Están allá Por allá Están de tu lado Pero aquí estamos Todavía Yo me acabo de salir Del agua Y me esperé Que tantito Que se secara Porque les digo Que en un ratito Más vamos a ir A caminar Allá En la Vega Strip Vamos a ir A caminar Un rato Pero déjenme Entonces las dejo Para seguir viendo A Penélope Está bien rico Ya bajó mucho El sol Está padre Ah mira Ya venimos aquí Al de la botella Este aquí estamos Miren para allá Penélope quiere ir Al roller coaster Pero yo no sé Si vamos a alcanzar De tiempo Yo creo que sí Verdad Pero es que está Bien retirado Estamos bien lejos Y este Aquí estamos En la de la botella Para entrar A ver Vamos a ir ahorita Para allá Un ratito más Les muestro De aquel lado Au Aquí miren El de la coca Me subió al elevador Aquí A ver Pero ya Este Vamos para allá Aquí andamos todavía Oh my god Aquí huele bien rico Chicos Este huele a puros Este Los dulcecitos De M&M Están bien ricos Miren aquí Está bien Huele demasiado A eso El dulce Pero pues aquí vamos Déjenme entonces Miren Qué lástima Que no les puedo Enseñar tanto Pero aquí estoy Miren Esta tiendita Está Y huele riquísimo Sale el olor Bien rico De los dulces Pues ya que andamos Vamos a ir a la estatua Mira que bonito Está aquí Aquí hay show Para todo Estás bien Réstor Réstor Los bafeos En el show Tします Lástima Los bafeos Los bafeos Las bafeas Las bafeas Las bafeas Lo que es Tengo que ir tanto pedo ya no aguanto mis piecitos chicas me duelen mucho mis piecitos miren, aquí hay estamos los pies, miren, ahora ya estamos acá ahorita les enseñé, ya me tomé una foto de aquel lado, así, allá y aquí está la estatua, miren, que bonito está pero hoy no, bien cansados ya mis piecitos no dan para más está bien bonito, miren y ahí seguimos ahorita les sigo enseñando y aquí andamos, me quedé parada un ratito miren allá, qué bonito se mira pero déjenme volteo de este lado y ya miren de aquel lado está la estatua de la libertad, qué bonita está miren para allá miren allá está, creo que es el rollercoaster vamos a cruzar para allá de aquel lado para allá de aquel lado vamos a cruzar si miren este puentecito para ir hasta allá allá de aquel lado allá donde está el rollercoaster y aquí está este que está aquí y para ir para allá porque ahorita me paré a una tienda con la niña no están suscritos, suscríbanse a mi canal mi nombre es Judith y déjenme entonces les sigo enseñando prende la campanita para suscribirte para que te lleguen todas las notificaciones y entonces déjenme les sigo para moverme para ir de aquel lado para ir de aquel lado donde está la estatua y estamos aquí les digo pero ya voy se oye mi chancla que ando chancreando mucho para allá vamos ahora ya vamos super bello que está aquí caminar mucho mucho que caminar mis chancletas ya no dan para más chicas ya no aguanto mis piecitos pero aquí seguimos que bonito se ve esto de aquí desde aquí se ve bien bonito miren para allá que precioso este es el que todavía vamos a subir verdad este puentecito todavía nos falta para ir para la el roller coaster aunque no lo crean no hemos caminado o sea ya caminamos bastante pero es mucho tanto, tanto, tanto tanto, tanto pues ya miren aquí estamos ya ahora sí bien cerquitita vamos para Nueva York Nueva York hasta que se me hizo chicas conocer Nueva York ya vamos a llegar pero sí está bien caliente les digo ya voy a llegar hasta que se me hizo fue mi dream llegar a Nueva York no, no es cierto pues pero miren qué bonito vamos a entrar un ratito a refrescarnos aquí a esta tienda porque está demasiado caliente quieren entrar que se refresquen un poco el mareado ya anda quejándose miren chicas este esta estatua está llena es totalmente de chocolate esta estatua esta aquí es puro chocolate imagínense nos da un infarto con tanto chocolate ahí dice miren aquí dice aquí dice la estatua es de puro chocolate y esta estatua es de la más 800 libras de chocolate imagínense nosotros si una cosita que probé ahorita ahí ando bueno pues yo de chocolate así no soy mucho pero miren allá está este otro está enorme miren este y pesa si miren cuánto pesa esta esta barrita de chocolate pesa un montón chicas y yo no la puedo cargar si la cargo yo solo la quiero y después va a salir heriendo queremos chocolate no este es puro Hershey's Hershey's es la tienda está bien padre está bonito pero está todo dulce bueno aquí agarramos los chocolates miren aquí hay el Hershey's ay pero hombre está bien entras a la tienda y todo huele bastante como al chocolate de veras hasta huele bien rico pero yo como me gusta tanto el chocolate te duele la cabeza ya el olor pero a mí porque yo soy la que no como el chocolate ¿para dónde fue? ¿el que fue para allá abajo? ok let's go vamos ahorita ya para allá abajo aquí está chau Les digo que aquí vamos ya, este, allá empezamos chicos, allá empezamos y caminamos todo, 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 hasta allá, hasta allá, hasta atrás, pero por aquí empezamos, pero de aquel lado, no de este lado. Pero pues aquí seguimos, todavía no termina, ahí vamos. ¡Gracias!